¡Hola gente! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Nos encontramos en el primer día de la semana, lunes 10 de enero Y como ya habrán visto, ya he desayunado y ahora me voy a poner a preparar todo para poder empezar directo en Twitch O sea, la meta es lo que el 2300 ya llegué Tengo que pegar eso Tengo que dar una minuconcita más Así que nada, es por eso Bueno, acabo de terminar de streamear Son las 10 y cuarto Así que ahora me voy a ir para el gimnasio Y vamos a tratar de soportar el calor Porque la verdad no sé qué tan bueno es entrenar con calor Igual estoy tratando de ir ahora temprano Para que no me agarre el calor máximo que va a ser a la tarde Que va a ser unos 32 grados Así que nada, prefiero ir ahora Así que nada, nos vemos allá Como verán, mi almuerzo del día de hoy va a ser lentejas con arroz Un poco de pollo Y verduras hervidas Ahora que terminé de almorzar Voy a darle una mano a mi padre Porque para los que no saben Mi padre es arquitecto Y se encuentra ahora mismo construyendo estas tres casas Y durante esta semana no va a tener ayudante Así que yo voy a ser su ayudante en esta ocasión Así que después de ayudar a mi padre Llegó el momento del estudio ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, son las 6 y media aproximadamente la tarde Como verán, ya apagué todo Tipo ya cerré la compu Porque nada, ya me había cansado de estudiar un poco Así que por ahora finaliza la primera parte de la sesión de estudio Ahora me voy a poner a descansar No sé si tocaré piano un rato O me iré a mirar alguna serie O alguna película Pero quiero descansar una hora Media hora por ahí Y después vamos a seguir estudiando Así que nos vemos en la próxima sesión de estudio Así que imagino Bueno, llegó la hora de dormir Así que voy a leer un poco de este libro Que me lo compré hace poco Y que me pareció bastante interesante Bueno gente, ¿cómo andan? Nos encontramos en el segundo día de esta semana Estamos día martes Son las 9 de la mañana Hace 2 horas me acabo de levantar aproximadamente Y nada, me acabo de dar cuenta de una cosa Y es que hoy va a ser mucho calor Pero cuando digo mucho calor es mucho calor Creo que la máxima, como estarán viendo, es de 37 grados Y es mucho Y no para Hoy es 37 Mañana creo que la máxima es 30 Pasado creo que la máxima es 38 Por ahí Pero son como, ¿ves? Todo un pico de calor enorme Así que lo más probable es que me mantenga O están de acá Hoy no salga Hoy tenía pensado salir a algunos lugares Creo que como mucho iré al dentista Porque hoy tengo turno Pero no mucho más, la verdad Porque es insoportable salir Y no me lo van Ah, la verdad Y aparte porque Es peligroso salir a estas altas temperaturas Hay que siempre mantenerse hidratado Y toda la cuestión Y a mí ya me había pasado Desmayarme por un Golpe de calor Entonces prefiero no volver a pasar por eso Así que Así que nada La mayoría del día de hoy La pasaré a mi casa estudiando Lo más probable Como mucho saldré a las 5 de la tarde Para el turno de mi dentista Y después de ahí volveré nuevamente Para seguir estudiando Así que nada El día de hoy va a ser un día tranquilo Así que No sé qué tanto les mostraré la verdad Pero Esperemos que Salga todo bien Bueno, al final mi martes fue bastante tranquilo Me quedé en mi casa estudiando Ayudé a mi padre Un poco parecido a lo que hice el lunes Así que Esa es un poco la razón Por la cual No grabé casi nada Del día martes Perdón No grabé casi nada No grabé casi nada No grabé casi nada Bueno, como llego el verano y como lo hago en todas las estaciones me gusta clasificar mi ropa para lo que es ropa de verano, ropa de invierno ropa que uso, ropa que no uso actualmente y poder tenerlo más ordenado después de terminar de acomodar mi ropero voy a ir al gimnasio aprovechando de que esta vez no hay tanto sol como lo fue ayer así que para poder ir tranquilo y no morirme de calor bueno, recién acabo de terminar de editar algunas cosas del directo de Twitch del día lunes así que ahora me voy a poner a estudiar hasta donde dé porque la verdad que estoy bastante cansado Música Música Bueno... Ay mierda Bueno gente, ¿cómo están? Ya son las 10 de la mañana 10 de la mañana Bueno gente, ¿cómo están? Ya son las 10 de la noche Hace media hora acabo de terminar de cenar Ya apague absolutamente todo Ya no voy a estudiar más En realidad habré terminado de estudiar a eso de las 8 7 y media por ahí Terminé de estudiar porque no daba más del calor Y después me fui a descansar Me... Me miré una película Y listo Y cené Y ahora me voy a ir a acostar a dormir Así que nada, este fue un poco el miércoles Así que nada, nos vemos mañana Música Buenas gente, ¿cómo están? Como verán, hoy estamos día jueves Como habrán visto Durante toda la mañana La he pasado en el hospital O sea Literalmente Toda la mañana en el hospital Habré llegado a eso de las 8, no Sí, 8, 8 y media de la mañana Y salí de ahí a las 12 12 o 11 y media de la mañana Así que apenas llegué acá Almorcé Me fui a acostar un rato Tenía que tomar un par de pastillas Así que nada, me puse a descansar un rato Me tiré en la cama Porque esas pastillas me dejaron medio Medio, medio Así que nada, después de tomar la pastilla Me tomé ese descanso Me recosté un rato Y ahora salí un rato a tomar un poco de sol Porque estaba todo oscuro en mi cuarto No quería que entre sol Porque se iba a volver todo un horno La verdad Acá ya hacen Tranquilamente hacen No sé 32 grados 33 Por ahí En otras provincias de acá de Argentina Deben Ya llegó Ya se ha llegado Mejor dicho A los 40 grados o más todavía Como es Córdoba Misiones Todos esos lugares Tipo No sé cómo hacen para vivir ahí Pero bueno Es lo que hay Así que ahora después Me voy a poner a A estudiar No sé si Capaz me pongo a estudiar piano Después de ahí Me pongo a estudiar para mi Yo tengo que dar un examen de conducción El 19 Que es teórico Así que Tengo que repasar la teoría Yo ya estudié la teoría Pero tengo que repasarlo aún así Así que voy a tratar de Estudiar un poco eso Repasarlo Y que me quede Tengo Menos de una semana para Para estudiar Así que Así que sin más gente Eso es lo que voy a hacer un poco de hoy No creo hacer mucho más la verdad Porque no No me siento tampoco con mucho ánimo la verdad O sea el calor Te baja bastante los ánimos Capaz más tarde Sí Más a la noche Sí estaría para estudiar un poco más O para hacer otra cosa Pero No sé Es jueves Ya es jueves Mañana es viernes Pero nada Hoy voy a tratar de meterlo un poquito más Y ya mañana voy a relajar Un toque más ¿Por qué? Porque es viernes Simple Y es fin de semana ya Así que nada Nos vemos Más tarde Bueno como verán Ya son pasadas las 11 de la noche Ya debería de estar durmiendo Pero estoy haciendo tiempo Mirando una película Porque a las 12 tengo que tomar mi pastilla Así que Voy a hacer un poco de tiempo Hasta que lleguen las 12 Bueno ahora me encuentro de camino hacia el gimnasio así que voy a hacer un poco de tiempo en los dos que decidí poder grabar un poco y mostrarle un poco de lo que es mi ciudad y mi recorrido hacia el gimnasio. Así que después de volver del gimnasio invité a unos amigos para venir a la pileta y eso fue lo que hice toda la tarde del viernes. No estudié mucho más y aproveché que era viernes y ya se venía el fin de semana. Bueno gente, llegamos al final del video. Esto lo estoy grabando el día sábado, porque el viernes a la noche se me acabó la batería tanto del celular y de la cámara y encima se me había ido la luz así que no tenía forma de cómo cargar la cámara ni el celular así que no pude grabar el final. Pero bueno, para eso estoy acá, para dar el cierre final a esta semana. Creo que fue dentro de todo una semana tranquila. También recordar que ahora mismo me encuentro en vacaciones. Yo en febrero voy a arrancar la inscripción para lo que son las materias de la universidad y en marzo ya voy a arrancar nuevamente, voy a retomar nuevamente la facultad. Así que espero que les haya gustado esta semana conmigo. La verdad que esto a mí me pareció, o sea, la experiencia me pareció bastante genial. Que puedan ver también lo que hago, no solo en un día, sino en toda una semana y que así como tengo días productivos también tengo días de vacancia como en los vuelos viernes tipo viernes, no hice absolutamente nada. O sea, a la mañana fui al gimnasio para después, me liberé y no mucho más. Así que ya paso a despedirme y espero que se encuentren bien y espero que pasen las vacaciones increíbles. Y nada, nos estaremos encontrando en otro próximo video. Adiós.